¡Hola, mi chico! Oh, Joseph está jugando con Legos. Solo los va a vaciar en algún momento para ser built. Ya, nomás con cuidado que no se caigan hasta abajo porque no los vamos a tener que juntar. No, la mesa, mi amor. 3, 2, 1. Despacito. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres hacer algo a mí? ¿Qué me quieres hacer? Ya vi que hay Legos morados, Legos rositas. ¡Oh, look at this round! ¡Tornos Trump's window! Uh-huh. I need all the blue ones. Can you pass me all the blue ones? I need them. ¿Baby blue? Yeah, just pass me these. Blue. Okay. Está uno. Also dark blue. Oh, that means dark blue. Oh, podemos encontrar muchos, mira. Yo te voy a hacer algo también para ti. Especialmente para Joseph. Oh, look. Lantena. You can have it. You can have it. I don't need it. I just need blue stuff. Blue stuff is going to make me something special. Thank you. Also a bridge. A bridge? Uh-huh. Those are two bridges. ¿Qué estás haciendo, mi amor? It's a surprise. Oh, eso se mira como un robot. Oops. Okay, Joseph está haciendo algo importante. Vamos a ver qué le puedo hacer yo a Joseph. ¿Qué es esto? Oh, qué le puedo hacer yo a Joseph. Cute to meet. That's a motorcycle. Oh, well. Is there a person on me? Is there a person? Wow, vamos a buscarlo. There's something on me for you if you need it. Oh. Flowers. Oh, yeah. Oh, mira que están las de estas. Arms? Uh-huh. Oh, it's, I, 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 I. What's that? A knife. Oh, no, oh. Hmm. Oh, mira, Joseph. Oh, I need the blue, I need the blue. Okay, let's have a better look at the knife. Okay. Let's have a better look at the knife. Este lego tiene nieve. Ahí se puede mirar. Oh, mira, amor, encontró una flor. Oh, it's ready. Yeah. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Oh, bars. Oh. Oh, red for lava. I need this. Can you pass me all the reds? Of course. Let's have a video to your friends. Este de. De Legos. I mean de. Oh, mira otra flor. You need to keep pointing all the flowers. Um. Oh, de Minecraft. Let's have a video of Minecraft. No hay ningún este. Person? Ninguna personita? No, I'm trying to find one. Oh, look. What is this? A mountain. Do you want the mountain? Yeah. Aquí hay muchas tiny, tiny. Oiga, eso como pizza. Perfect. It's a slice. A big slice. Oh, look, Joseph. Let's see. What the hell? What's that? It's my tooth. No, no te lo pongas en la boca. It's my tooth. Están sucios, mi rey. Is there any more blue stuff? Blue, sí, mira aquí está uno. Can we go through? Aquí hay más. Mira. Mucho azul. Lo que no encontré fue en ninguna persona. ¿Necesitas una? Can you make one? Yes. Make one. Oh, look what I found. Oh, ¿qué es eso? A flag of Joker. It has a gun of it. Oh, sí. And there's a flag. Mmm. I just really found it. You want it? Yeah. Let me see it. Yo, yo pensé que era una lumbre. Pero es una flag. Oop. ¡Oy, poquen blister! ¡Poquen blister! ¡Poquen blister from the ground! ¿Qué es esto, Joseph? Oops. It's a lilly cat. ¡Ja, ja, ja! Lilly. ¿Qué necesitas? How much did you have you build? Just this. It's a bridge. ¿Qué necesitas? The flag. Remember, I gave it to you. Oh. I have to leave it. ¿Qué me hiciste, amor? Oh. Wow. That's beautiful. Oh, ahí está. Ahí está. What kind of this? ¿Qué es lo que me hiciste, amor? I'm still working on it. Oh. Well, yo, Joseph, le hice esto. Es una CD. ¿Can you make a house? ¿Hmm? ¿Can you make a house? Of course. ¿Can you make a house? ¿Muy want to know what I build here? I build a diving pool. This is up here. You have to stand up here, jump down, and then I pretend that someone jumped down, and this is the water that's the splash. Oh. I need this mountain. I need it. I need it now. I need it now. It's going to fall. It's a lot of weight, right? It's going to fall. Where's your mouth? I'm ready. I'm going to leave it over here, and then I'm going to make it fall. Oops. Oh, no, 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 no. Okay, what about right here? Perfect, basically blow the weight and it's right over there. There we go. ¿Quieres un taco de frijoles? No? Bye, this is the water. Okay. I'm making the rabbit. ¿Y de dónde me voy a poder tirar? 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 No, 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 no. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Dónde está tu casa? Sí, lo dije. Bueno, es solo la ciudad. ¿Te hace la casa? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es la real ciudad? Okay. Es la casa de Joseph que yo le hice con una antena. ¿Estás trabajando en mí? Y a Joseph todavía está trabajando, pero Joseph tiene una pizza que enseñarles. A tiny, 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 tiny little pizza. A tiny, 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 tiny little pizza. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a poner la pizza right here. Vamos a poner la pizza.